... Bueno, pues miren ustedes por dónde, que hoy es lunes, que hoy estamos aquí, comenzamos nuestro programa, nuestro tiempo y también comenzamos semana. Una semana que, bueno, despedimos esta semana ya, que se fue, que se marchó ayer con el domingo y que nos dejó ese fin de semana fantástico, fresquito, un regalo del tiempo en pleno mes de julio. A mitad de julio hemos tenido un fin de semana de esos que, bueno, que ni nos imaginábamos de que íbamos a estar a 20 y pico grados de temperatura, que estuvimos el sábado, 29 grados, 30 grados, una auténtica maravilla de sábado. Claro, para los que están de vacaciones, están en la playa, piscinas y demás, la verdad que no es tan bueno, pero para los que están todavía con la rutina diaria, la verdad que el sábado fue fantástico. El domingo también estuvo fresquito y, bueno, hemos dejado atrás esa semana muy calurosa, con una olada de calor, el fin de semana fresquito y comenzamos semana con 38 grados. Vamos a ver el mapa para mañana, porque esta semana volvemos a las temperaturas altas. Ahí tienen ustedes. De momento, por lo menos, hay que decir que la noche la vamos a pasar bien, 18 grados de máxima prevista para mañana, martes 22 de julio. Eso quiere decir que vamos a poder descansar un poquito, que no nos vamos a levantar de mal humor. Ya saben que si no descansamos, pues te levantas de aquella manera. ¿Y ahora quién trabaja? ¿Y ahora quién sale de la calle? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Bueno, pues eso es lo que conlleva temperaturas altas por la noche. También por el día, porque mañana estaremos trabajando con 38 grados de máxima en Córdoba capital. Pero habrá algunas diferencias por la provincia de Córdoba, como pueden comprobar. En el norte de Córdoba no van a superar los 25 grados de temperatura. La verdad es que mucha diferencia vemos ahí. En el sur de Córdoba, 33. En Montoro, 35. Y las mínimas, como hemos dicho, estarán entre los 18 de Córdoba capital, los 19 de Montoro, los 17 de Hinojosa y los 18 del sur de Córdoba. Temperaturas agradables para dormir con la ventana abierta, el fresquito ese que entra por la noche y que, bueno, que nos deja descansar de momento. Estamos a mitad de julio, más de la mitad de julio, y seguimos hablando de fresquito. Ya mismo está aquí el mes de agosto y, bueno, veremos a ver qué pasa. De momento, anunciamos subida de temperaturas, tanto las máximas como las mínimas. Nada de nubes, nada de lluvia y lo que toca es calor, porque estamos a 22 de julio. Que lo recuerden. Pues venga, ahí queda eso, para mañana. A 21 estamos hoy, mañana a 22. Eso es. Pues ahí queda el tiempo. Menos mal que tengo aquí la apuntadora que me ha salvado. Estamos a 21, mañana a 22. Bueno, calor es lo que toca. Ana Espino, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has pasado el fin de semana? Pues el fin de semana, afortunadamente, lo he pasado en la playa. En la playa y ha hecho, mira, a ver si le puedo preguntar a alguien a ver qué tal. Bueno, yo tengo una foto que si la enseñara sería muy divertido. Han dormido con mantas. ¿Con mantas? Sí. Entonces... Es decir, que ha hecho fresquito. Ha hecho fresquito. La cosa ha estado muy divertida porque mientras que nos mandaban desde aquí, qué calor, nosotros mandábamos, contraatacábamos con la foto con mantas. ¿Pero hablamos del fin de semana o de la semana con la vaca? Este fin de semana. Yo solo he estado dos días, he estado dos días nada más. Y bueno, ¿y día de playa ha hecho? Sí, fantástico. Sabemos que siempre el día es más... Nada, estupendo, con una brisa muy agradable ahí en la cala de mi hija, que se está fantásticamente bien. Bueno, aquí el sábado estuvimos todo el día nublado prácticamente. Pues allí no. Hacemos con el día casi que llovía, decía yo, digo, va a llover, va a llover, va a llover. Estábamos soplando nosotros desde aquí las nubes para que no se quedasen allí. Y luego el domingo, bueno, pues nos levantamos con una mañana fresquita y luego ya se fue calentando la cosa hasta hoy, que ya está el termómetro que se las pela para arriba. Bueno, vamos a dejar el tiempo y vamos a hablar de casamientos, de cosas diferentes. Porque a ti te gusta hacer cosas diferentes. Ya lo sabes. La monotonía no... No, la rutina es necesaria. Muchas veces nos creemos que la rutina es mala y a lo mejor la rutina te hace, bueno, pues tener una estabilidad. La monotonía a lo mejor es lo que se hace ya pesado. Y en cuanto a celebraciones yo creo que tenemos que ver primero qué posibilidades tenemos. Y todos los sueños se ajustan a las posibilidades. No creo que haya nada que tú sueñes que no se pueda cumplir. A lo mejor no es tan espectacular o no es tan adornado, pero seguro que podemos hacer algo. Pero se puede hacer algo, ¿no? Seguro que sí. Bueno, estamos hablando, nos estamos refiriendo a... Vamos a casarnos. Y no sé, imagínense ustedes que una ceremonia como la que estamos, que si me compro el traje de novio, el traje de novia, que si va la suegra con la novia, con el novio... Lo típico, que nos compramos ya los trajes, que hacemos la ceremonia en la iglesia, después de la iglesia vamos al convite, al banquete, como quieran llamarle. El convite toda la vida de Dios. Viva los novios y nos tiran arroz y ya está. Y ya está. Y vamos a la mesa y pasa el novio y la novia a recoger el sobre. Que esto también entra dentro de lo normal. Esa es la mejor parte, ¿eh? Esa es la mejor parte. Pero que es un poco monótono. Bueno, es válido para quien quiera hacer ese tipo de ceremonia. Es válido igualmente para quien le guste ese tipo de ceremonia. O sea, no tiene por qué no tener cabida. Lo que sí es verdad es que hay otras posibilidades. Esa es la parte que debemos de recalcar. Porque muchas veces vemos una película americana o vemos en Madrid se ha casado y se han casado. O se han casado en la playa o se han casado. Y tú dices, ¿y aquí no? Aquí sí, aquí sí. Posibilidades para casarte, sitios para casarte, todos. O sea, no hace falta cerrarse un restaurante en concreto. Hay sitios maravillosos en Córdoba para casarse. Y además hay posibilidad, porque yo creo que el ayuntamiento está en disposición de al menos hablar y charlar para ver si podemos hacer bodas en cualquier sitio de Córdoba. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer una celebración en un jardín de Córdoba bonito? ¿Por qué no podemos hacerlo cerca del río? ¿Por qué no podemos hacerlo aprovechando la ciudad que tenemos? ¿Por qué no? Nuestro tipo de celebración permite ese tipo de licencia y ese tipo de sitio. O en el Estado del Arcángel, eso dice. Esa es una idea que tengo, me la estaba callando. Para los cordobesistas. Sí, sí, porque mira, hay forofos, eso se hace. La gente quiere mucho a su Córdoba y dice, oye, pues yo quiero casarme en el Estado del Córdoba. Bueno, vamos a verlo, vamos a hablarlo. Las cosas se hablan y se pueden llegar a un entendimiento seguro. Bueno, tú llevas ya practicando esta práctica bastante tiempo ya. Bueno, poquito. Estamos recién empezados, sí, digamos, ¿no? Pero es que estábamos viendo que había un vacío que podía ser, bueno, perfectamente, por el tema este del no saber, simplemente desconocimiento. Tú tienes, quieres soñar, quieres pensar que se pueden hacer cosas y dices, bueno, ¿y a dónde voy? ¿Y a dónde acudo? Bueno, pues hay gente muy valiosa que puede echarnos una mano porque yo trabajo con muchísima gente en la vida. Todo lo que hagas solo... Sí, claro, lo que pasa es que ya de por sí organizar una boda ya es complicado. Es complicado. Una boda tradicional, lo que todos entendemos como una ceremonia, restaurante, banquete y demás. Pero si encima le añades el hacer algo diferente es todavía más complicado. Sí, pero es más divertido. Pero para eso estás tú. Por eso estoy yo. Claro. Es más divertido, José, porque, bueno, al menos para nosotros es más divertido. Tienes que inventar, tienes que imaginar. Partiendo de esa base ya resulta divertido porque, claro, a la imaginación no le pones cota, sino ya no sería imaginación. Entonces la cabeza se te empieza a salir por antequera y llega un momento que dices, bueno, pues hasta aquí, hasta aquí podemos llegar. Bueno, pues muy bien. Es importante conocer a los novios, mientras que en otro tipo de celebración no hace falta, tú vas a la iglesia simplemente, pues a lo mejor si tienes la suerte de que el cura que va a oficiar la ceremonia, o forma parte de tu familia, o es amigo, o forma parte, en fin, de tu parroquia. Oye, pues tienes una ventaja y es que va a hablar de vosotros con cariño siempre, ¿no? En el caso nuestro nosotros que charlamos con los novios, incluso charlamos aparte con los novios porque es posible que un novio a otro quiera darle una sorpresa, quiera decirle algo y caben todas esas posibilidades de la novia que vamos a ver ahora un trocito. Bueno, pues ahí resulta esta novia, esta novia guapísima, espectacular. Bueno, pues María Ángeles es una novia que celebró en su casa. La boda fue en su casa, que es una maravilla. La casa es preciosa, con una familia encantadora. Bueno, pues en esa boda se dieron muchas sorpresas que ninguno sabía del otro. Fue muy gracioso porque al padre le preparamos un discurso que nadie sabía, a la hija le preparamos un discurso que nadie sabía, en fin, a los primos les preparamos una canción, nos inventamos una canción con su ensayo, primos y tíos le cantamos. Una coreografía. Sí, sí, fue cantado. Eso no fue con baile, fue que le cantamos a los novios, a los primos. Fue un regalo de primos, de primos por apellidos. Terminaba así la canción. Bueno, espectacular poder casarte en tu casa, ¿no? En tu propia casa. Espectacular, la casa es que es una maravilla. Nada de que viene el coche, no recoges, nada, tal. Nada, allí no teníamos, teníamos un horario lógicamente porque era una boda que además también estuvo haciendo todos los preparativos la gente de Casa Perfecta, estuvo también haciendo lo que era el catering y todo eso y fue muy, muy bonito porque desde la entrada de la novia, cuando yo conozco a María Ángeles, María Ángeles es una persona, por eso te digo que hay que conocer a las parejas porque no hay un guión, es imposible hacer un guión de una ceremonia porque tú eres distinto, yo soy distinta, todos somos diferentes y cuando yo hable contigo voy a saber, voy a captar qué tipo de boda, qué tipo de ceremonia. María Ángeles entró cuando yo le propuse que entrara bailando, ella baila flamenco estupendamente, ella además hace danza del vientre, claro. Cuando yo le propongo digo, tú no vas a entrar como todas las novias porque tú eres diferente, vas a entrar bailando. Al principio se me quedó, yo le voy a entrar bailando, sí, sí, vas a entrar bailando, claro. Estuvimos ensayando en su casa el baile, o sea, eso no es una cosa improvisada, eso se hace. Después ella también salió por donde quiso, lógicamente, claro, como tenía que ser, pero tuvimos unas marcas en las que decíamos dónde había que parar, dónde había que girar. El novio se quedó con la boca abierta, ella no lo acerró más en toda la ceremonia. Lo primero porque ya habéis visto que es preciosa, que es muy bonita, y lo segundo porque es que te entre una novia bailando, esos cuarenta y tantos segundos que duró el baile, en la entrada, lo que yo tengo grabado, porque lo duró un poquito más, pues la han visto más de 1.100 personas. Claro, allí cuando ella, lo que no se esperaban era que entrara bailando, todo el mundo sacando los móviles, grabándola. Sí, cuando ella entra bailando, pues evidentemente es algo diferente, estamos acostumbrados a ver a la típica novia con el ramo y tal. Sí, el caso es que eso era para ella, esa era una música de la niña pastor y que a ella le gustaba, era para ella, ese baile y esa música solamente es para ella, te quiero decir que su personalidad, su forma de ser, el entorno, estaba pidiendo una entrada así, otra novia era otra cosa, totalmente diferente, por ejemplo. Sí, además la particularidad de que cada boda va a ser diferente. Totalmente. No es como las que hay hasta la fecha. No. Que está todo más que programado y controlado y que tal. Nosotros, de hecho, una de las veces que hemos salido fuera de Córdoba, en Málaga, pues nos pidieron, los encargados del cortijo, nos pidieron leer el guión, le dije no, no, no tenemos guión. Dice anda ya, pues los que vienen aquí los oradores tienen un guión, entonces se cambian, digo, es que es imposible y les llamó mucho la atención y les gustó que cada, lo que tú decías antes, es más trabajo, lógicamente, porque tienes que esforzarte más por hacer diferente ese momento. Entonces, pues, te supone más trabajo, pero es más gratificante, José, porque en esta boda, no hace, en dos bodas anteriores, nos llegaron unos amigos que han estado en tres ceremonias y nos felicitaron. Oye, Ana, no repiten ni una sola palabra, entonces, eso, ese esfuerzo es gratificante y dices, pues mira, no vamos mal encaminados. Bodas a la carta, bodas personalizadas que, bueno, dependiendo de cada pareja o cada persona. El entorno, tú fíjate que eso era, pues, una casa que tiene una entrada súper bonita que estuvimos escogiendo. Son sus propios muebles, no tuvimos que sacar nada de fuera ni hacer ningún tipo de inversión, porque tienen unos muebles muy bonitos y estuvimos dando paseos por la casa, aprovechando lo que ya tenían y quedó muy bonito, la verdad es que quedó... Bueno, ¿cómo se te ocurre esto? Bueno, no sé qué decirte. Verá, yo me casé, mi segunda boda... ¿Tu primera boda fue normal? Normal. Normal. Ni me acuerdo. ¡Me acuerdo! ¿Cuántos años tienes? ¿Qué antigua eres? ¿Qué antigua soy? No me acuerdo, si es verdad, que era un poco antiguo eso. Bueno, allá por el año treinta y pico... Allá, bueno. Hace... Bueno, tampoco. ...25 o 26 años. ¿25 o 26 años que te casaste? Sí, de la primera. Ahí sí que eran las bodas súper... Sí. ...mecanizadas, ¿no? Además, que yo creo que era un poco inconsciente en el sentido del tema de la celebración, ¿no? No el hecho en sí de casarme, que fui muy consciente y queriendo, por supuesto. Sino el hecho de montar una celebración. Cuando me caso la segunda vez, que además, bueno, pues lo hicimos al revés, primero teníamos niños y después fue incluso los mayores míos lo que me dijeron, oye, ¿y vosotros no pensáis casar? Ah, pues mira, ya hice mi boda, que es lo que yo pretendo hacer con los demás. Ah, su boda. Y yo hice la mía. Y la mía fue la primera boda que se celebró en Bodegas Campos, dentro de Bodegas Campos. Fue muy bonita, muy bonita. Y fue como yo quise. Se leyó lo que yo quería decir. Mi marido no sabía nada. Los hombres, como siempre, saben poco. Están como... Bueno, te digo una cosa. Los hombres ya se implican. Ya no es como antes. Por lo menos con las bodas nuestras, aparte de que nosotros le hacemos partícipe, por supuesto. O sea, esto es una cosa que te digo, que hablamos con los dos. Pero ellos ya participan, ya quieren escoger no tanto el color de la mantelería, eso, como que ya lo dejan un poco, pero sí quieren saber los tiempos. Ellos quieren, incluso piden ser protagonistas, que muchas veces, pues que sea la novia. No, no, ya ellos también quieren tener su momento especial, en fin. Está bien, está bien eso. Por supuesto. Me imagino que, bueno, gente joven, ¿no? Es la que demanda más gente mayor. Pues te equivocas. Me equivoco. Me equivoco. Que tiene boca, se equivoca. No, no te equivocas. Si la gente joven vendrá achuchando ya. Pero, por ejemplo, hoy salen de viaje, porque lo hemos organizado también, lo organizamos todo. Viajes, catering, el tema de los trajes de novia. En vez de que una novia tenga que buscarse 20.000 tiendas, que eso es muy aburrido para una novia, por ejemplo, a mí me meten en tiendas y la verdad que para mí sería eso un poco costoso, buscarlo para mí, ¿no? Si lo busco para otra me divierto un montón, pero para mí no me divierte tanto. Pues nosotros, al ver a la novia, nos habla, nos cuenta, nos dice el estilo y ya escogemos una serie de tiendas. Y de esas tiendas, una serie de vestidos. Entonces, cuando va, se prueba esos vestidos seleccionados, independientemente de que después llegue, busque, a lo mejor ve otra cosa que le gusta. Pero normalmente, y entonces es un tiempo que le estás regalando, porque es el tiempo perdido de ir buscando, pues lo tienes ya acotado. Pero te estaba contando el tema de los novios mayores. Hoy se marchan de viaje, lo han hecho al contrario. La boda es el 23 de agosto y hoy salen de viaje de novio. Son 25 años. ¿25 años? 25. Y nos llamaron, porque querían hacer algo, no querían una repetición de boda, no. Ellos querían otro tipo de celebración. Sí, una celebración diferente. Una celebración diferente. Y es lo que estamos preparando, además con muchísimo cariño, porque son muy divertidos. No podemos contar lo que estamos preparando porque va a ser sorpresa para ellos. Eso es otra cosa. Los novios no saben nada de su ceremonia. Para ellos, es una sorpresa. Entonces, ellos forman parte también de todo el tinglao que se monta. Mientras que tú en otro tipo de ceremonia sabes a lo que va, en el juzgado sabes que vas a firmar, te van a leer unos artículos. ¿Qué te vas a tu caso? Evidentemente, el juzgado no da mate. Sí, es lo que hay, ¿no? Y con un poco de suerte tienes un juez agradable que te diga, pues enhorabuena, en fin, cierre los 25 segundos que tarda esa historia. La iglesia cierre de una manera agradable, ¿no? Que normalmente suele ser así. Son gente, hombre, con cierta empatía por los que están allí y suelen hacerlo así. En la iglesia igualmente sabes el proceso, sabes, bueno, pues lo que va, la homilía, que va a cantar fulañito porque además lo organizas tú, ahora va a cantar la coral de no sé qué, a no ser que alguien te haga una sorpresa. Con nosotros no saben qué va a pasar. No saben el texto, no saben el orden, no saben nada. Sí, vas a un evento. Vas a un evento y ellos son protagonistas de ese evento. Entonces ellos están también expectantes, ¿no? Ellos están también muy, muy participativos. Pueden escoger, por ejemplo, pueden escoger un tipo de ceremonia de la arena. Pues con María Ángela hicimos una combinación de la arena en el que simbolizaba, pues, cogimos dos arenas de colores diferentes, dos jarrones diferentes y en el momento de la ceremonia se dicen unas palabras de ellos y lo que hicimos después fue mezclar. Las arenas no se mezclan. Estás diciendo que no somos dos tortolitos y lo que tú digas voy yo detrás y tú lo que yo diga. No, no, somos dos personas con dos vidas que hemos decidido, porque sí, porque nos queremos, compartir momentos juntos. Exacto, pero seguimos siendo uno y uno, que eso es muy sano. Por supuesto. Ser uno y uno es muy sano. Bueno, toda la información, toda la persona que esté interesada puede entrar en tu página web. Sí, claro, yo lo invito a todo el mundo a que entren en la página, en tecasoymás.com. Y que tengan imaginación o que no tengan imaginación. No importa, si no la tienen, no pasa nada, José. Tú que vayan, oye, me quiero casar y quiero hacer algo diferente. Ya está. Una cueva, encima una foto en una cueva. No sé si la... ¿Tenemos fotos de algo? Sí, 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 mira, es en las Cuevas del Pino. Esto está en Villarrubia. Yo desconocía que aquí en Córdoba tuviésemos una cueva. Un lugar como este. Un lugar como este, súper bonito, vamos, es que fue muy, muy, muy emotivo. Ellos buscaban, estos novios buscaban algo totalmente diferente. Bueno, ahí vemos el escenario espectacular. Tú fíjate, es espectacular. Y tú dices, ¿dónde me tengo que ir? A Villarrubia. No tienes nada más que irte a Villarrubia, o sea, no hace falta más. Pero que bueno, que de todas formas, esto lo haces un día, el banquete lo haces otro día, que tampoco tiene por qué ser... Lo que tú quieras, tú quieras. Ellos en este caso sí celebraron después su banquete, que además lo trajeron también de... O Chavillos del Río, fantástico y estupendo, y fue muy bonito. Pero que te quiero decir que hay muchas posibilidades, que la facilidad que nos da este tipo de ceremonia es que es el complemento del juzgado, o simplemente, no es complemento de nada, simplemente yo quiero celebrar que quiero a esta persona, pero no quiero hacerlo oficial, no quiero ningún papel. Oye, pues esta es la solución. Quieres ser novia, quieres ser novio, y aquí puedes hacerlo perfectamente. Totalmente. Bueno, hemos visto que es muy bonito ese escenario. Es muy bonito, yo me quedé... Era luna llena. Y esto lo aplicamos, lo podemos aplicar para cualquier cosa. No es necesario que sea una ceremonia... En absoluto. ...de un novio y una novia. Lo que quieras celebrar. Una celebración de un cumpleaños, pongamos, una reunión de empresa, una celebración de empresa. Una reunión de empresa, de que la empresa va bien por fin, oye, vamos a celebrarlo, que seguro que hay empresas que están ahora también remontando, vamos a celebrarlo entre todos, pues venga, vamos a celebrarlo. Una graduación de un hijo, una recuperación de alguien que haya pasado un mal momento, y oye, vamos a darle fuerza, que entre todos le vamos a dar una sorpresa, de que ella está retomando su vida. Te voy a proponer algo. Venga. Porque como a ti te gustan las cosas... Y si tú me acompañas, más todavía. Yo te voy a proponer algo, que si algún día alguien quiere casarse en directo, lo hacemos aquí. Perfecto. Bueno, pues entonces yo invito al valiente y a la valiente... Yo también. ...a que se casen aquí... Bueno, aquí no, nos casaríamos donde... Para hacerlo en directo tendríamos que hacerlo aquí. ¿Tendríamos que hacerlo aquí? Tendríamos que traer a la novia aquí, podríamos decorar esto un poquito. Ah, no, pero eso nos tenéis que permitir que lo decorase, ¿no? Sí, sí. Y casaríamos a una pareja en directo. Venga, venga. ¿Vale? Perfecto. Mira, pues si hay alguna pareja que se quiera casar en directo y que utiliza nuestro medio, nosotros le vamos a dejar el espacio que es necesario para que hagan la ceremonia. Perfecto. Sería algo diferente. Además, los traemos hasta aquí. Sí, sí, los traemos hasta aquí. Todos, ya desde el momento en que lo digan, y por supuesto esto lo decoramos, esto lo ponemos. Sería hacer una especie aquí de capillita o de algo. ¿Pero que tú no te ofreces voluntario? ¿A casarme? Sí. Eso no. No entran tus planes. De momento no. Pero bueno, si yo tengo que hacer de actor, yo hago de actor. Se hace, vamos. No, no, yo creo que vamos a encontrar alguien. Sí, yo creo que sí. Bueno, vale. Seguro. Pues nada, si ustedes se quieren casar conmigo, ya lo digo. Bueno, ofrecemos esto para una... Sí. Claro, no sé si dará tiempo ya antes de las vacaciones, pero si no a la vuelta de las vacaciones. Bueno, si no a la vuelta de las vacaciones nos vemos. Porque además, bueno, te quería enseñar otra cosa y es que hay, para que las cosas funcionen, como te decía al principio, siempre tienes que contar con ayuda y con colaboración y con manos de otras personas. Yo cuento con unas magníficas personas, desde, bueno, peluqueros, maquilladores, gente que hace catering, gente que tiene velas para traerte, gente... Hay un mundo entero de gente que también está dispuesta a ir. Hay unas amigas, que es el horno de mel, que hacen, y Juana, que hacen unas cosas fantásticas. Juana hace lo mismo para el horno de mel que para la tortuga, que también colaboran conmigo mucho. Es decir, que hay un abanico de posibilidades. Siempre, y hacen unos dulces, que también te he traído unas fotos, porque hacen dulces, tartas, galletas, sí, totalmente diferentes. A otra cosa, a ver si tenemos las fotos de esos dulces. Sí. Que te íbamos a traer... Porque yo siempre... Bueno, ese es un broche que tengo yo, que hice aquí caso yo, también lo dice este anillo, que me lo hizo Eva, que hice aquí caso yo. Sí, yo creo que... Pues si no se sabe, mira, eso es una tarta. Eso es una tarta. Y se come todo. Ojo, el zapato, la rosa... Se come todo. Todo. Todo, pero además lo bueno, eso es para un bautizo. Lo bueno es que está rico, porque muchas veces las cosas son bonitas, pero después cuando las pruebas dices, bueno, esto... Esto también se come entero. Es una regadera, se come entero. Fue el cumpleaños para una buena amiga que nos lo pidió y se quedaron encantados. Son flores, flores que se comen. Se quedaron encantados y de hecho han repetido. De hecho, fíjate, cuando fuimos a cobrar nos regalaron esto. El collar ese que llevas. Sí, o sea, que alguien vaya a cobrar y te regale tener un detalle significa que quedó contento, que eso fue una satisfacción. Esas son galletas, esas las de Juana. Son galletas que se pueden poner como si fueran tartitas. Espectacular. Es una... Son muy bonitas, Juana tiene unas... Son galletas, ves, tú las puedes regalar como detalles para los novios y no solo son bonitas, ya te digo, son cosas que están muy ricas. Son de sabores diferentes, utilizan además materiales naturales, ya intentan siempre hacerlo todo con mucho arte y muy sabroso. Bueno, Ana, que lo dicho... A ver a quién casamos. Que casas a mucha gente. Que espero que me llamen. Que ofrecemos este programa para casar a alguien en directo a través de Ana Espino y que, bueno, que nos vemos aquí de ceremonia ya mismo. Seguro. Seguro, seguro que habrá... Te tendrán que prestar un chaqué. Bueno, no pasa nada. O en pantalón corto, porque hay que... Sí, esta ceremonia además permite eso. Te puedes casar como tú quieras. Como tú quieras. Bueno, pues el reto queda ahí. ¿Alguna cosita más, Ana Espino? Que te traíamos un detalle, porque nosotros siempre que venimos aquí... Siempre. Que tienes la amabilidad de invitarnos. Hoy he estado pasando por el Facebook la presentación que haces de tu programa y es justo eso. Hablas de ventanas, de puertas abiertas, de enseñar, de dar a conocer. Y es que siempre te lo digo, pero es que tienes toda la razón. Y te traía un detalle, pero con las pistas se me ha olvidado. No pasa nada. ¿Sabes lo que yo creo? Ha sido subconsciente, ha dicho no, no le lleves nada y así te invita otra vez. Claro. Que ha sido eso. Estás invitada ya, cuando tú quieras. De todas formas, que seguimos con... Estamos emplazados. Estamos emplazados a eso, a un casamiento aquí en directo. Vale. ¿Vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias. A ti siempre, de verdad. Y que pases un buen verano. Igualmente. Falta no hace. Muy bien, pues ahí queda eso. Ya saben ustedes, se quieren casar de forma diferente. Ana Espino tiene la fórmula en el que solamente tienen que decirle, me quiero casar. Pero no quiero una cosa tradicional, quiero algo diferente. Se pone manos a la obra y seguro que van a quedar encantados. Vamos a hacer nuestro primer alto en el camino y regresamos. Hasta ahora.